Andando vacilando, yo me enamorando con este teatro Puro Valverde, compadre Mañana ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla pa' mi Toda chiquitita, enviando la silla de un mal De enamorando, yo me enamoré Por mi buena atención ¡Venámonos, líderes! ¡Venámonos, líderes! ¡Vamos a tocar, perrán! ¡Venámonos, líderes! ¡Venámonos, líderes!